¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con la semana que viene en Destiny. Empieza una nueva temporada, temporada 19, así que haced todo lo que os quede esta temporada antes de entonces, si queréis. Porque, sí, no os voy a pedir que juguéis esta temporada, pero preparaos lo que queráis. Ahora, vuelven los momentos de triunfo, el evento. También tendremos el ocaso en la terminal de perspicacia. Grieta ha regresado el crisol y tendremos en rotación último deseo como incursión y el trono despedazado como mazmorra. Ahora, vamos a ver lo que nos ha traído Chur este fin de semana. Actual este fin de semana lo encontraréis en el acancelado de Bahía del Viento en Zona Muerte Europea. ¿Vale? Aquí en el acancelado. En caso de que seáis nuevos, pues tenéis que subir por aquí. Ahora, vamos a ver lo que nos ha traído este fin de semana. Para empezar, tenemos el exótico Cerbero más uno. Buen automático en su entonces. Actualmente no está del todo mal, pero definitivamente no es que marque una gran diferencia. O sea, es para decir, prefiero este en lugar de otro. Tenemos Corona Vaina del Gusano a 63. Muy buen exótico. No tan mal los estados. 63. Hay un medio, ¿no? Le doy un 7 y medio, tirando a 8. Tenemos Grevas del Peregrino a 64. No está mal el exótico. Los estados están un poco mejor que los anteriores. Es un 7 y medio también. Y finalmente Gran del Funesto a Hamkara con un 63. Este estuvo genial en su época. Ahora ya no tanto. De hecho, casi para nada. A 63. Eso es un 7 y cuarto. Luego, tenemos Bulpécula. Cañón de mano con Sepulcro y Vis. Hasta nunca la pistola con Visión en Túnel y Cargador Mortal Múltiple. Ejecución Extraordinaria. Muy buen subfusil con Excelente y Aprieta el gatillo. Fracterista. La escopeta de Stasis con Desinfundado Veloz y Triturar. El Francotirador Futuro Lejano con Plomo de Oro y Triturar. Muy buen francotirador. O sea, la de Triturar sí que la reemplazaría, pero con Plomo de Oro no está nada mal. Tenemos Guillotine a la espada. Hacedos con ella 100% si no la tenéis. Y las ventajas que trae son Transferencia de Energía y Rodeado. Creo de hecho que hay alguna que no termina de aparecer ahí. No, de hecho sí son estas. En fin, también tenemos Estrellas de la Sombra con Condensador Elemental y Momento Tranquilo. Y en cuanto a Armadura es la del séptimo seracín para todas las clases. Recordad que los estados cambian. Tenemos 62 los guantes de hechicero. 62 el pecho. 58 el casco. Y 59 las botas. En cuanto a Alcón de Luna viene con Mira Instantánea e Historia del Hombre Muerto con Viento Mortal. Ahora, en cuanto a pruebas de Osiris. Aún no sabemos cuál es el mapa porque hay problemas de matchmaking grandes. Severos. Incluso puede que haya mantenimiento para solucionarlo porque hay unos problemas increíbles y aún no se sabe cuál es el mapa. Así que os voy a informar por las redes en cuanto se sepa, en cuanto se arregle. Pero si no, ya pues para el próximo vídeo porque es que llevan casi, bueno, ya llevan unas cuantas horas. Dicho eso, preparaos para próximos vídeos. Checaos los que os he subido que ya veis que tardan a veces incluso semanas, incluso un mes en notificar en ciertos casos que me habéis pasado capturas, incluso mostrando ese tipo. Así que atentos a los vídeos, checaos los que no se lo han notificado. Tened un buen día, un mejor fin de semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Besa verlo. Adiós. 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 Adiós.